El decreto por el que se declara como área natural protegida la Sierra de San Miguelito no solo evitará que continúe la deforestación y desorden del crecimiento inmobiliario en San Luis Potosí, sino que también permite establecer un blindaje para garantizar que se mantenga esta reserva como uno de los principales pulmones ecológicos en favor de las y los potosinos. Lo anterior lo manifestó el presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, el diputado de Franklin Saravia, al reconocer el esfuerzo y trabajo coordinado del gobierno federal y estatal para establecer, en un corto tiempo, la aplicación del catálogo de las áreas naturales protegidas en la Sierra de San Miguelito. Eloy Franklin dijo que como legislador refrenda su compromiso de apoyar todas aquellas acciones que estén encaminadas a preservar las áreas naturales en San Luis Potosí, pues incluso dijo coincidir con la postura asumida por la titular de la Semarnat, María Luisa Alvores, en el sentido de que el decreto de área natural protegida para la Sierra de San Miguelito no representa ninguna violación a los derechos humanos de los comuneros. Consideró que otro de los puntos importantes acordados entre la Semarnat y el gobierno del Estado es el de establecer las acciones necesarias para garantizar el adecuado uso y manejo de la tierra, además de que se debe reconocer y agradecer la participación de los colectivos para evitar la urbanización y la minería en la Sierra de San Miguelito. Para Noticieros Cabler B, Ana Ramos.